Bueno amigos, continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com aquí en TVMAS y bueno, como ustedes pueden ver, Subaru tiene una casa, un nuevo hogar y estamos aquí para conocerla. Primero, a mi izquierda, don Jorge Guerra, gerente de Omnicanal del Grupo Purdy Motor. Jorge, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarnos a esta apertura de la agencia Subaru, ya con Purdy Motor aquí en Costa Rica. Bueno, muchas gracias Armando y a los televidentes, pues, felices de tener una marca como Subaru hoy en Costa Rica que hace parte del Grupo Purdy. El año pasado Toyota y Subaru, pues, decidieron hacer una alianza para desarrollarse como marcas y crecer junto y eso viene y cala muy bien, pues, a lo que nos ofrecieron tanto para Grupo Purdy de parte de Toyota y de Toyota Tushio y de Subaru Corporation para representar la marca aquí en Costa Rica. Entonces, pues, sumamente contentos de tener esta marca ahora dentro del portafolio del Grupo Purdy y esperando, pues, lograr grandes éxitos con ella. Jorge, bueno, ya lo decías, esto se debe a algo internacional, ¿no? Sino que Toyota y su evolución a nivel mundial y esto repercute en todos los países y Costa Rica no es la excepción. Correcto, sí. Esto es una decisión mundial, ¿verdad? De ambas marcas de desarrollarse y nosotros, pues, con 64 años de experiencia en movilidad, líderes integrales en el ambiente de movilidad, pues, gracias a Dios en Costa Rica, pues, contentos de tener esta marca hoy que tiene un look y un nicho muy específico de clientes, ¿verdad? Esos clientes fieles, esos clientes que investigan un poco sobre la compra de un carro y que nosotros, pues, sin duda alguna queremos o queremos servirles y darles ese respaldo que tiene hoy el grupo. Esta nueva agencia que está dentro de Ciudad Toyota, aquí en La Bruca, uno entra y el ambiente que se encuentra es muy aventurero, ¿verdad? Y claro, ya lo decías, es parte del nicho, del producto que tiene Subaru. Correcto, como pueden ver, y, pues, súper bienvenidos aquí a Ciudad Toyota a visitarnos en la nueva sala de exhibición de Subaru, donde, pues, por temas comerciales también no podemos hablar de la inversión que hicimos en la marca como un tal, pero sí podemos hablar de la inversión que hicimos en el capital humano, ¿verdad? Donde hoy tenemos todo un equipo, pues, de ventas especializado para atender a la clientela de Subaru, tenemos al equipo técnico que también tiene, pues, amplio conocimiento, tomamos tiempo para realmente capacitarnos en el producto y poder dar el servicio que se merecen. Y así, pues, poder darle un desarrollo personalizado de nicho al cliente que anda buscando Subaru. Jorge, el que conocía lo que era Subaru antes y el que ve esto ahora, ¿qué se les puede decir? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué mejor trato o qué beneficios van a recibir a partir de ahora? Pues, varios beneficios. Yo diría que lo principal es, hablemos de, inmediatamente, a partir de hoy, estamos invitando a los clientes que tienen un Subaru actual a nuestros talleres, a nuestros 11 talleres alrededor de todo el país, a que vayan a hacer un cambio de aceite totalmente gratuito. Así le damos la bienvenida en Grupo Purdy, porque estamos tan contentos, pues, de que estén con nosotros que su próximo cambio de aceite lo invitamos a que lo vaya a hacer a cualquiera de nuestros 11 talleres de manera gratuita, 100%, a toda la clientela que tiene hoy un Subaru. Aparte de eso, les tenemos diferentes promociones dentro del grupo. Tenemos, por ejemplo, si se pasan a Purdy Seguros, con el mejor respaldo de Purdy, pues, le damos la siguiente cuota del seguro gratis. Tenemos 15% de descuento en accesorios. Tenemos el producto quinto también, que está dispuesto a darles un descuento para que vengan con nosotros. 15% de descuento en llantas para lo que necesite el cliente, pues, que ya es un dueño de un gran carro como lo de Subaru. Claro. Veo, XUV, Forester, con esos dos modelos se arranca la apertura. Correcto, arrancamos con dos modelos, el XUV y el Forester, en dos versiones, en la versión, pues, Highland y la versión Limited, que tenemos ambas con muchísimas extras. Por ejemplo, el Forester Limited tiene reconocimiento facial, donde usted se mete en el carro, ¿verdad? Y el carro le reconoce que es usted y acomoda el tema de retrovisores, asiento, etcétera, dado a la persona que, pues, se mete o utiliza el carro como piloto. Me devuelvo lo que decías anteriormente. Cambio de aceite para todos los dueños de Subaru, gratis. Cualquier modelo, cualquier año, lo que sea. Subaru. Correcto. ¿Hay alguna restricción? Correcto. Hay una pequeña restricción. Son carros a partir del 2012 hasta la fecha. Ah, ok. Cualquier cliente que tenga un Subaru comprado del 2012 hasta la fecha puede ir a nuestros 11 talleres y ahí lo vamos a recibir. Pueden hacer, meterse en nuestra página, pues, en línea y sacar con el mismo respaldo que tenemos siempre, ya sea por área o por método telefónico, con nuestro contact center, por WhatsApp, ¿verdad? Y de una vez, pues, asignar su próxima cita en cualquiera de los 11 talleres y ahí lo vamos a estar esperando sin duda alguna. Subaru es una marca que tiene un ícono deportivo como el STI, el Glover X. ¿Cuándo lo vamos a tener aquí? ¿Va a llegar? ¿Qué podemos decir de eso? Muy buena pregunta, Armando. Por supuesto. Sí sabemos que el ADN de esta marca es indiscutible, ¿verdad? Haber visto a tantas veces ganar el Subaru empresa en el tema de rally mundial y lo vamos a tener en el segundo semestre del año ya con nosotros disponible para que nuestros clientes lo puedan comprar también. Y así van a ir ingresando más modelos, ¿no? Correcto. Luego de eso vamos a tener el Outback, que viene con nosotros en ambas versiones también. En el segundo semestre del año, después del mes de agosto. Jorge, más sucursales, más puntos de venta. ¿Cómo va a manejar esto la marca? Correcto. Bueno, tenemos nuestra sede central aquí en Ciudad Toyota, en La Bruca. Y después vamos a tener dos Subaru Corners. Uno en Zapote, en nuestra sucursal de Toyota en Zapote. Y otro en nuestra sucursal de Avenida Escazú, en Toyota también, ahí el Subaru Corner. Ahí los esperamos con muchísimo gusto a cualquier cliente. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta agencia en Ciudad Toyota de Recarco. Está dentro de Ciudad Toyota para los que los quieran conocer. Abierta al público ya, ¿no? Cualquiera que quiera venir ya viene. Correcto. A partir de hoy los esperamos con muchísimo gusto aquí en Ciudad Toyota de lunes a sábado. Bueno, ahí está la nueva agencia Subaru en Costa Rica, ahora con el grupo PURDI. Ya ustedes la conocen aquí en nuestro programa en TV+. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa. Gracias. Gracias.